¡Suscríbete! 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 Tiene un merced Gente corriente, no perdemos el tiempo Mi rap te escucha, escucha esta mierda que te golpea Dos MC, dos cristales se clavan en tu capucha Aquí improvisando Es el most belt, es el ghost Ahí se quedan vacilando Con un susto en mis manos te lo cuento Estate atento la mala sombra, soy uno de sus miembros Esta mierda te pega fuerte para que las soportes Y yo fumándome las dos de esa cartaz Mi personalidad no encaja en tu modelo de rapero Espero no perder el tren, sigo esperando en la estación Cansado de esperar la inspiración con cuenta gotas No saben con quién se topan Van a explotar, vin a agradar tu paladar con esta ciencia El único semáforo que tengo en rojo hoy en mi conciencia Recuerdos de adolescencia son referencia Reconocen tu reflejo en el espejo Mi imagen queda lejos, nunca apareceré un ángel Simplemente soy complejo, selecto como Rola Ñejo Filosofo y trapero, con el cerebro abajo cero en días festivos Se decide por tocar las nubes, nunca subes Pocos clubes tienen tanto glamour como este Raperos de maús y mala sombra, extiende tu alfombra No soy el rey, la ley de Moisés No importa más que lo que tú me das Vas, prefiero un yingás que irme a las Bahamas Extiende tus sábanas, chica, vamos a dar una vuelta Por el jardín de tu inocencia Mi referencia es el Oneka El que rima antes que nadie en Barayñay Con catorce años hacía sus letras maquetas No probó la quieta Por eso sigue aquí con el cerebro abajo cero como yo Ajá